Hoy visitamos un outlet que queda en Surquillo Límite con San Isidro. Les cuento que encontrarán una super super oferta. Tres productos por 150 soles. Realmente me encantaron estos hermosos estiletos, estos tacones, estas sandalias y por supuesto me encantó las zapatillas. Al final terminé llevándome dos tacones y una zapatilla. Me encantó. Ah, por supuesto, también compramos unas botas para mi sobrina. Así que, ¿qué esperas? No pierdas tiempo. Corre al outlet para que puedas adquirir tus productos de la marca Bizano y otras marcas más que están super super increíbles. Bye, bye. Y me compré unos zapatitos hermosos de Bizano en un outlet. Solo por hoy, 150 soles. Tres por 150, pero yo compré cuatro. Unas botas que me salieron a 99 soles. This is Redman. Ahora sí, ¡a probarnos todo!